Luego del enfrentamiento que acaparara la atención en las redes sociales entre The Guardian y Televisa, el rotativo británico publicó este lunes una nueva nota en la cual da a conocer cables filtrados por Wikileaks en los que funcionarios estadounidenses en México expresan su preocupación acerca de que el candidato líder en las encuestas, el priista Enrique Peña Nieto, haya pagado a medios de comunicación por cobertura favorable. Uno de los nuevos elementos dados a conocer, según revelan los cables recuperados por el diario inglés, involucra a encuestadoras no nombradas, las cuales presuntamente habrían recibido fondos por parte del candidato tricolor para influir en sus resultados. La nota firmada por Jo Tuchman, la corresponsal de The Guardian en México y autora de un reportaje sobre la relación entre el candidato del PRI y Televisa, no solo desestima las repetidas negativas de la televisora mexicana, sino que a través de la edición de Internet, hace públicos los cables publicados por Wikileaks y que corresponden al 2009. En uno de estos cables se lee, Enrique Peña Nieto, ha puesto en marcha importantes proyectos de obras públicas en zonas seleccionadas para la generación de votos, y analistas y dirigentes priistas por igual han expresado en repetidas ocasiones a Polof, su creencia de que ha pagado por debajo de la mesa a los medios de comunicación para obtener una cobertura favorable en los canales de noticias, como así ha financiado a encuestadoras para influir en sus resultados. Referencia al cable de Wikileaks.